La respuesta de la mujer de Bruce Begis a la noticia de Demi Moore se muda con ellos para cuidar al actor. Bruce Begis y Demi Moore estuvieron juntos durante 13 años y siempre han tenido una excelente relación. Pese a llevar dos décadas divorciados, pero desde que el actor fue diagnosticado de afasia y posteriormente de demencia frontotemporal, la actriz se ha acercado aún más al padre de sus tres hijas. E incluso se ha especulado con la posibilidad con que la actriz fuera a mudarse con él y con su esposa actual. En un inicio, el diario Daily Mail había publicado que Demi Moore se mudó con Bruce Begis y su mujer, y no se irá hasta el final. Coma Demi ha sido una roca para la familia y está decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce en la tierra esté lleno de amor. Había asegurado el rotativo, citando a los representantes de la actriz. Pero ahora, la actual mujer de Begis, Emma Heming Begis, ha salido al paso de esas afirmaciones y ha hecho una story de Instagram en la que niega ese extremo, vamos a cortar esto de raíz. Es una tontería. Por favor, parad, ha explicado en Instagram refiriéndose a esas informaciones iniciales que aseguraban que Demi Moore se iba a mudar con ellos. Hace un año, anunciaba la enfermedad de su padre la hija mayor de Begis, Rumer Begis. A través de su cuenta de Instagram. Nuestro querido Bruce ha experimentado problemas de salud y se le ha diagnosticado recientemente a fascia. La cual afecta a sus habilidades cognitivas, reza el comunicado. Debido a esto. Y tras haberlo pensado mucho, Bruce va a abandonar la carrera que tanto ha significado para él. Más tarde también se sumaría Moore con el siguiente mensaje, desde que anunciamos el diagnóstico de a fascia de Bruce en la primavera de 2022. La condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico, demencia frontotemporal, conocida como FTD. Coma si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro. El texto va firmado por sus cinco hijas, su esposa Emma Eming-Begis y su ex esposa Demi Moore. Infelizmente los desafíos comunicacionales son uno de los síntomas de la enfermedad que Bruce enfrenta. Agregó el texto que la familia divulgó en sus redes sociales.